Estoy muy feliz de poder cantar las canciones que están escritas por mi padre porque además de que no es porque sea mi padre Luis Miguel y su padre, la traición y agonía de Luisito Rey reveladas Yo pienso que el primer tema está mal escogido el tema de Luisito Rey siendo muy buen tema no le queda a un chico de 11 años de edad Yo creo que lo más importante de todos es el compendio de cosas de haber por lo menos hecho o tratado de haber hecho las cosas lo mejor posible De fama arruina, la historia desgarradora entre Luis Miguel y Luisito Rey Queda al descubierto una de las historias más desgarradoras y polémicas en la vida de Luis Miguel como fue la complicada relación que tuvo con su padre, Luisito Rey A través de una línea de tiempo detallada, te contaremos como Luisito Rey un cantante español con una carrera frustrada, explotó el talento de su hijo desde una edad muy temprana llevando a Luis Miguel a la cima del estrellato, pero también marcando su vida con agravios y traiciones que dejaron cicatrices imborrables Luisito Rey, conocido por su famoso tema, frente a una copa de vino, en los años 60 nunca alcanzó el éxito esperado debido a su vida descontrolada llena de fiestas y dependencias A medida que su carrera como cantante se desmoronaba, encontró en su hijo, Luis Miguel la oportunidad perfecta para realizar sus ambiciones Luisito comenzó a pasear a su hijo por diversos canales de televisión aunque el más significativo fue el programa, Siempre en Domingo, con Raúl Velasco que en ese entonces era el trampolín hacia la fama en México y toda Latinoamérica En una edición de 1982, Luis Miguel hizo su debut en, Siempre en Domingo, interpretando la canción, Hay un algo, compuesta por su padre Aunque la interpretación fue óptima, Raúl Velasco no dudó en criticar en vivo la elección de la canción, considerándola inapropiada para un niño de tan solo 11 años Este momento fue especialmente humillante para Luisito Rey, quien vio como sus planes y su orgullo eran cuestionados públicamente Esta humillación no hizo más que encender la ambición de Luisito Rey, quien se propuso convertir a Luis Miguel en una estrella mundial a cualquier costo Y así fue En 1985, Luis Miguel volvió al escenario de, Siempre en Domingo, esta vez para celebrar sus 15 años, consolidándose como el, Sol de México Durante esta celebración, aunque las apariencias mostraban una relación familiar fuerte y afectuosa La realidad detrás de cámaras era muy diferente La tensión entre padre e hijo había crecido a niveles insostenibles, con Luisito Rey sintiéndose cada vez más desplazado en la carrera de su hijo Según cuenta Raúl Velasco, la situación llegó a tal punto que Luisito Rey, trastornado, visitó su oficina para intentar persuadir a Luis Miguel de que no lo apartara de su carrera Sin embargo, Velasco, en lugar de ayudarlo, le dio una lección de vida, a los hijos no se les posee, hay que dejarlos volar solos Este fue un duro impacto para Luisito Rey, quien había dedicado su vida a controlar cada aspecto de la carrera de su hijo A pesar de los intentos desesperados de Luisito Rey por recuperar su influencia sobre Luis Miguel, la relación entre ambos se deterioró irreparablemente En 1987, durante la última aparición pública conjunta de padre e hijo en Siempre en Domingo, quedó claro que el vínculo entre ellos estaba roto Luis Miguel, aunque agradecido por la presencia de su padre, dedicó su éxito a su madre, Marcela Basteri, quien ya estaba desaparecida en ese entonces, lo que muchos interpretaron como una señal de su resentimiento hacia Luisito Rey El final de esta historia es tan triste como todo lo que la precedió En 1992, Luis Miguel recibió la noticia de que su padre estaba muy mal de salud, mientras estaba de gira Aunque viajó a España para verlo, llegó cuando Luisito Rey ya estaba inconsciente, y nunca pudieron reconciliarse Según la serie biográfica de Luis Miguel, este fue el momento en que intentó obtener respuestas sobre el paradero de su madre, pero Luisito Rey se llevó ese secreto consigo, dejando a Luis Miguel con un vacío que nunca pudo llenar Luisito Rey partió solo de este mundo, y sin la fama que tanto deseó, y en una última muestra de resentimiento, Luis Miguel prohibió que se visitara su lugar de sepultura, un acto que muchos interpretan como el desquite final del cantante hacia su padre, por los años de agravio y manipulación La fosa de Luisito Rey permanece en el olvido, sin nombre ni inscripción, un destino irónico para un hombre que tanto luchó por ser reconocido Recuerden que están en el canal, el muro de la fama Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo